Llegamos a este bloque de moda, un bloque que le va a dar a cada persona que desee mostrar sus diseños en todos los segmentos del arte. Un segmento donde personas como yo, personas como tú, que quieran demostrar ese arte que tienen adentro, este bloque va especialmente para las personas emprendedoras como tú. Y empezar este bloque, como empezamos en el primer programa, con la gran Edith Tapia, la colección de Néstor Monroy que se llama Rubí, en homenaje a los 40 años de Vía Salvador. Una colección espectacular, llena de color. Quise mezclar, darle bastante color y bastante brillo, como se llama, como es Rubí. La colección Rubí, en homenaje a este gran distrito que es Vía Salvador, así es que va con mucho cariño. Y el vestidito rojo, en homenaje a la marca Perú, porque Edith ya nos va a contar para dónde se va. Entonces se lleva un vestido del gran diseñador, como es Néstor Monroy, su humilde servidor. Ya saben, si estás por ahí, por ir a casarte, por cumplir 15 años, por hacer una fiesta de promo, no dudes en acercarte a la tienda que está en la avenida Revolución con Bolívar. Encantado de atenderte y de realizar todos tus sueños. Así es que amigos, ahí van las imágenes de la colección Rubí, en homenaje a este gran distrito como es Vía El Salvador. ¡Gracias! Just like twins, so in sync The same energy Now's a dead battery Used to laugh about nothing Now you're plain boring I should know that you're not gonna change Cause you're hot, then you're cold You're yes, then you're no You're in, then you're out You're up, then you're down You're wrong, when it's white It's black, and it's white We fight, we break up We kiss, we make up You, you don't really wanna stay, no You, you don't really wanna got out You're hot, then you're cold You're yes, then you'll know You're in, then you're out You're up, then you're down Someone call the doctor Got a case of a love bipolar Amigos, estamos acá con Almendra Pacheco Kimberly Alván Nicole Sotomayor Dayana Marcos Dayana Valdivia Betina Santana Betina, estamos en el mes del aniversario de Vía El Salvador Quisieras mandar un saludito para alguien en especial, para los chicos, las chicas, los abuelitos ¿En quién te inspiras? Yo más me inspiré a mi mamá, que mi mamá siempre me apoya en todo, siempre me apoya en todo Y mando un saludo a toda la familia Santana, de toda la familia Hualpa Y en especial a mi familia, a mi mamita, a mi abuelita, a mi tío y a mis hermanos Qué bueno, y a todas las mamitas de Vía El Salvador, que esas mamás pujantes, luchadoras, se van con 5 soles al mercado, ya es el milagro ¿Cómo estás Dayana? ¿Algún saludo? Claro, para mi madre, que me dio la vida y se lo agradezco un montón Para mi padre, para toda mi familia y para todos los salvadoreños Y para tu promo, estás de promoción Dayana Para la promoción, la mejor promoción de Vía El Salvador, Carpe Diem Del colegio, Hipólito y Nanue, que te dio permiso hoy día La otra Dayana, la Dayana Marcos Dayana, ¿y tú también estás de promo? Sí, bueno, saludo para todos los del quinto A Bueno, saludo para toda mi familia Y para los chicos de Vía, en especial para Jean Pierre ¿Quién será? Kimberly, ¿estás de promo también? 6066, quinto B ¿Qué tal Kimberly? ¿Se van de viaje de promo, no? Sí, nos vamos a la selva, a la merced Felices 10 días Qué bonito, Kimberly Es el aniversario de nuestro distrito ¿Algún saludo en especial para alguien? Sí, bueno, para toda mi familia Mis hermanos, mi mamá Mis abuelitos, todos vivimos en Vía El Salvador Y estamos muy orgullosos Nicole Sotomayor, Nicole, ¿qué tal? Saludos para la primera zona Por supuesto, nada Yo feliz de trabajar contigo, con todas las compañeras Y saludar a toda mi familia, a mi mami A mi hermanita, a mis abuelas A todas mis tías Las quiero muchísimo A mi papito que está lejos Pero igual, todo, todo bien Y gracias por todo Qué bueno Nicole, acuérdense que es la Miss Playa Tiene una vueltita, Nicole Es la primera Miss Playa Venecia Así es que, chicas Si ustedes tienen un talento No duden en escribir al correo Que acá abajo aparece Acuérdense que ya se viene el concurso El Miss Team Villa El Salvador Y después el Miss Team Lima Sur Donde vamos a escoger a la chiquita Que nos va a representar en el Team Lima Sur Nada, inscríbanse Que ya están abiertos el casting A inscribirse Y nada ¿Cómo que no? Sí, sí hay chiquitas Hay chiquitas lindas Así que, vengan Claro, obvio que sí Acá está Almendra Bueno, buenas noches, claro Estoy muy contenta de estar acá junto a ti Y agradecer también Que nos hayas traído Y dar la oportunidad a muchas chicas Y especialmente Mandarle saludos a toda mi familia Que me ha apoyado muchísimo Y te seguirá apoyando Y quisiera que todo Villa El Salvador Me apoye este 4 de junio Que me voy a Guatemala Y en la final Que es el 11 de junio Por internet o por cable Gracias, ¿no? Que me apoyen Que me den aliento desde acá Desde Perú Qué bueno, Almendra Así es que Dándose una modeladita Para Villa El Salvador Que cumple 40 añitos Bodas de rubí De repente Tu vestido para Guatemala Puede ser color rubí Como quien conmemorando Villa El Salvador Claro, puede ser rubí Hay diferentes opciones Y creo que La mejor opción Y yo feliz De estar representando Villa El Salvador Y a Perú Qué bueno Así es que Una modeladita De la gran Almendra Pacheco Un gran diseñador Que me va a hacer Un vestido Para la final de esto ¡Gracias! 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 Amigos, empezamos Una nueva temporada Edith Villa Moda Tiene tres años Y contigo empezamos El primer año No hice aniversario No hice segundo año Porque estoy Construyendo un sueño Pero este programa Es el primer programa Del tercer año Es increíble Tres años Eso no puedo creerlo De verdad Ha pasado muy rápido Acuérdense que empezamos Con Edith El primer programa De ahí vino El segundo año Y empezamos El tercer año De nuevo con ustedes Es increíble Felicidades Por tu perseverancia Por tu empuje Por tu lucha Y que sean más años Pues, ¿no? Obvio que sí De verdad Y Edith Te vas de viaje ¿No? Qué bueno Sí, sí, sí Ya ahora que pase Esa entrevista Yo estoy en Washington Sí, feliz Feliz De emprender Un reto más En mi vida Esta vez En tierras lejanas Es la primera vez Que voy a pisar Un escenario Y en una lengua Que no es la mía Así que la verdad Emocionada Feliz Pero a la vez Nerviosa Y con la pena De dejar a mi familia A mis amigos Por tres meses Que bueno Se pasan rápido No, lo bueno Mira, pasó Vía moda Tres años Increíble Y sobre todo La fonética Porque la mayoría Que hemos estudiado Inglés El pronunciarlo Es lo difícil Y sobre todo Los gestos Y que te entiendan ¿No? Sí, me van a poner Igual un maestro Como para perder Un poquito El dejo Latino Porque si yo soy latina Yo no soy gringa Pero gracias a Dios Mi personaje Es el de una Peruana Menos mal Sí, es una peruana Entonces por lo tanto No es necesario Que sea la gringa perfecta No es necesario Menos mal Sí, sí, sí Luces un diseño hermoso ¿Quién te lo hizo? Bueno, les cuento Es un diseño Inspirado en el Perú Es un diseño De alta costura Es rojo Rojo y blanco Como ven Y me lo hizo Un súper diseñador Y él es Néstor Monroy Qué bueno Ya saben chicas Ya saben Acuérdense que Soy diseñador Cuando gustan un diseño bonito Así como el de Edith Mira, mira Edith No, no se lo copien No se lo copien Eso es lo mío No, pero Qué increíble Mira, tu diseño ¿Te acuerdas que estábamos viendo Cómo hacértelo? Los bolsillos que se están usando Ahora en los vestidos de cóctel Y mira Ni una piedra Solo La correa de Edith Que ella le puso su toque De diseñadora Porque tienes pasta De diseñadora Harto Y el toque blanco Y otro día Le puedes poner Una correa negra Exacto Y aparte de la creatividad De Néstor O sea, a Néstor Tú le dices Quiero más o menos Esto Que no tenga esto Que el límite sea esto Y él lo hace Y Néstor Te felicito Porque lo hace Segundos por tres Es rapidísimo No, y te cuento Ahí están las modelos Este vestido No es el original Que te había hecho Lo quemé la mañana De verdad Lo quemé Porque habían secado Un pantalón de jean Y estaba a full Y saco para planchártelo Y lo quemé Tuve que hacerlo A las 10 de la mañana Dios mío Lo hice en dos horas De verdad Guau Y está precioso No puedo creerlo Creo que quedó mejor Que el primero Porque el primero Le di tantas vueltas El domingo Que a los finales Lo salí quemando Guau Felicidades Felicidades entonces Más mérito aún No, de verdad Ya saben Mira, no le hemos puesto Ni una sola piedra Nada Y qué lindo que se ve De verdad que Tiene algo Parece un dibujo animado Sí, lo que pasa Es que la alta costura No es sinónimo De recargar las prendas Eso es un Un traje alta costura De cóctel Alta costura Qué bonito De verdad Edith Felicitaciones Feliz viaje Te vamos a extrañar Y nada Ya saben que Edith Vuelve En nuestras clases De invierno Que van a ser Primavera Agosto Ya empezamos Porque ya vamos a tener Un sitio de repente Más amplio Más bonito Donde dictar Las clases Como se deben Así es Yo estoy regresando En agosto Al Perú Así que Todos los informes Pueden acudir Pues al atelier De Néstor Ahí todos los informes Para que se vayan Inscribiendo Todas las chiquitas Que quieran ser modelos O simplemente Que quieran Estar en un taller En un taller Conmigo Conocer nuevas Amigas Y aparte Desarrollar un poquito La personalidad Van a verlos Seguras Que salen de ahí Qué bueno Así es que amigos Gracias por siempre estar ahí